Estamos viendo en estos momentos que el personal de la municipalidad de Huacho ha intervenido a un vasito de agua. Y ha querido quitarle su... Por vender un vasito de agua. Y yo quería ponerle un vasito de agua. Usted ha sido asistido. Claro, el hombre ha venido por potente. Ni siquiera dice, señor, puede retirarse más allá. Ha venido, señor. Oye, señor, ¿cómo es eso? El hombre viene a otro país a trabajar acá humildemente. Un vasito de agua. O por eso, mis familiares están botados como culebras y no se mojan el pan de cada día. ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Pero me colabora el pueblo. Ah, por favor, me colabora el pueblo. Por la difícil situación. Bueno, entonces, estamos con la presencia de un hermano venezolano. Como muchos de ellos sabemos que está pasando una mala situación por allá, por su país. Y como seres humanos, aquí en Huacho, nosotros creo que la gente conoce la situación de ellos. Y de mucha gente que se gana con sudor y esfuerzo, ¿no? Con ese honor que tiene su hermano de trabajar de poco en poco. Y ellos que vienen a luchar de tan lejos. Acá como la gente en Huacho siempre los ve y los está apoyando, no dandole la mano. Pero ha pasado una circunstancia con este joven, ¿no? Que está trabajando, está trabajando, está champeando honorablemente. Que ha tenido una pequeña, ¿no? Ha recibido una discusión con la gente de Senado. Que ha querido quitarle su trabajo. Que es su canal donde vienen sus arepas, vienen sus empaladas. Y realmente que la población, como ustedes pueden ver en estos momentos, no se pueden enfocar a la gente que está acá con nosotros. A muchos amigos. Que sean unidos para poder apoyarlos. Y miren el resultado de la gente que en todo momento le está comprando. Le están comprando. Para la gente, por favor. Pero ustedes, señor, puede ser justo de que le hagan ese daño. También de que es de otro país. Nosotros tenemos que ayudar a los jóvenes, muchachos. Porque nosotros tenemos hijos. Y no va a querer que nuestros hijos vayan a otro sitio. Y los maltraten así, de esa manera. ¿Qué le puedo decir al alcalde, señora? ¿Qué le puedo decir al alcalde? Cuando el alcalde tampoco debe ser un poco... Claro, por supuesto, más humano con aunque sea con los... Las personas que vienen de otro sitio. ¿Y este caso? Ya es mucho ya de lo que nos hacen. ¿Cómo va a venir el municipal? ¿Le va a venir o va a empujar el pobre muchachos? ¿Qué cosa creer? Ahorita está temblando. Por supuesto. Por la misma razón. Imagínense, a nosotros peruanos a veces nos agreden o nos tratan mal. Nos sentimos mal. Y él ha venido de estar lejos y en un país. No sé de la ley. Está funcionando. Está funcionando. Está trabajando. Está trabajando. Imagínense, ¿no? Pero si fuese que un ratero lo robara, ahí sí están contentos. Ahí sí están felices en la vida. ¿Por qué? Porque le están echando plata al bolsillo. Ahí sí estuvieron tranquilos. Pobre muchachos, da pena. ¿Cómo le van a hacer ese daño? Van a patirir a los mal tranquilos trabajan. Pero no les hace daño a nadie. ¿Ah? ¿Cómo le van a hacer esas cosas a un muchacho que está trabajando bravamente? En otras cosas es preocuparse el gobierno municipal. En otras cosas es preocuparse. No, en estas cosas. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se va a sentir? No lo puede ni hablar ni puede decir nada. Está con todos los nervios. A cualquiera le puede pasar esas cosas. Pobre muchachos. Tiene familia con que mantener y le van a hacer ese daño que todo propotente viene a empujarlo. ¿Qué cosas se cree él? ¿Qué cosas? ¿Es un animal? ¿Qué cosas para que lo traten así de esa manera? ¿Ah? El señor es profesional también. ¿Se le va a hacer su carrera? Bueno, así es, pues. Así es. En el Perú ya no vale su profesión. Tiene que trabajar en lo que sea. ¿Ah? Conradamente, no está robando. Exacto. No está robando. Esa es la verdad. No está robando. Claro. Nosotros te vamos a apoyar. Quiero lo que te vamos a apoyar. Esa que trabajan en el consejo de ponerse sus zapatillas y dice a la chaca. Es el personal de fiscalización y control. Sí. No es serenado. No es serenado. Es el personal de fiscalización y control. Entonces, ¿a qué vienen ellos? ¿A qué vienen ellos? ¿A qué están buenas semanas que necesitamos? ¿Están bien o no más que nada? ¿A qué te han llevado a venir a la ciudad de Huacho, en Perú? No. O sea, Venezuela es una cosa de otro mundo porque en Venezuela no se consigue comida, no hay seguridad. Claro. Es tan mala situación. Hay mucha violencia. Por supuesto. Hay mucha inflación. Hay una cantidad de cosas, de variables, que todo eso juntado ha hecho un caos de Venezuela. Yo me vine aquí solo, yo me vine en bus. Toda mi familia está en Venezuela y por encima de ello hago el esfuerzo de levantarme todos los días en la mañana para hacer las arepas y sacarlas y complacer al público de Huacho. Entonces, digamos que lo que me pone así es un poco eso, ¿no? Que estoy solo, todavía tengo la presión de que estoy solo en otro país. No tengo a mi familia. Ellos piensan que estoy bien y realmente estoy aquí trabajando, levantándome a las cuatro, acostándome a las doce de la noche, una de la mañana, haciendo las arepas porque esto lleva trabajo. Entonces, es un poco de eso, pues, porque a veces yo pienso que el mundo es muy injusto porque de repente si yo fuera un ladrón o vendiera drogas o algo, entonces ellos no me hicieran nada. Entonces, como trabajo, como madrugo, entonces ahí sí me hacen persecución y todos los días me están buscando y no me dejan trabajar. ¿Qué es eso y ocurre durante varios días? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros como es un producto que no se conoce, le hacemos mucha promoción. Por eso escuchan, digamos, la publicidad. Entonces, quizás eso le llama la atención a ellos y por eso nos persiguen y nos persiguen. Entonces, realmente nosotros no es que queremos estar en las calles vendiendo toda la vida. Pero, lamentablemente, nuestra situación es difícil en nuestro país. Venimos acá, entonces para comenzar tenemos que hacer algo porque si no, no podemos sobrevivir. La forma es esa, trabajando. ¿Esto te va a ayudar mucho más aquí, mira, la cantidad de gente que te va a apoyar y también a través de los medios de radio? Sí, porque, por ejemplo, yo en Venezuela trabajé siete años en una empresa que vende ascensores y escaleras mecánicas. Y ellos traían ascensores completos para ser instalados. Y yo nunca me imaginé que iba a estar reambulando, pero me ha tocado y me ha tocado. Bueno, por ejemplo, a través de la cámara de nuestros amigos, colegas de la radio, de la televisión, de la red social que están filmando en estos momentos. Tú, por ejemplo, ¿qué sabes hacer? ¿Qué conoces? De repente mucha gente, amigos de empresarios, un hermano venezolano que está acá conoces. Sí, bueno, yo estudié administración. Imagínense, administrador. Y hice cursos de comercio exterior. Y como te digo, trabajé siete años en Otis, una empresa que está a nivel mundial. Claro, claro. Este, y importábamos partes de ascensores y escaleras mecánicas. Ah, bien, bien, qué bueno. Tienes bastante conocimiento profesionales. A los amigos, profesionales de las empresas, hábitas. Gracias. Aquí tienes un venezolano hermano, nosotros, hermano como nosotros. Hay que apoyarlos, hay que darle la mano. Ahorita se está, se está recurriendo, vendiendo tus arepas. Hay que tener una oportunidad. Tranquilo, hermano, la gente te va a apoyar. Y como hermanos, te damos la mano. Vénganse. Gracias. Gracias a ustedes. Y a toda esta gente que está contigo. Gracias. ¡Gracias!